Buenas, chao. Hasta luego. Eso, habla, que el invitado soy yo. Invitado, tú lo que eres es un descarado. Estás loquito, ¿por qué no te llamaron? ¿Tú crees que no te vi? Ay, pero discúlpame, yo no puedo rechazar una invitación de ellos. Además, yo no soy tan mal educado como tú. ¿Por qué no te vas, anda? Vete. Está bien, yo me voy. Pero con una condición. Que después tú me dejes hablar contigo. Si yo no tenemos nada que hablar. Está bien, entonces me quedo. Además, tú no puedes contarte conmigo. Fernanda, mira cómo te has mareado. Va a haber que ir a buscar a Luisita para que le duermas a Jil. Tú le estás la graciosa, además ese me está... Sí, sí, cómo no. Como también se le pasó el enamoramiento por Luis Manuel. Luis Manuel, a mí no me gusta. Toma agua. El tipo lo va a matar allá. ¿Qué dicen el francotirador? A ver, lo dejen el chuchito ya. Ustedes saben bien que Fernando es mi amigo. Sí, sí, sí. Y ahí que él como estaba mirando. ¿Compares? ¿O tú aprovechabas? Mira quién habla él. El hombre que cada vez que vaya a irmo se le aflojan las patas. Vale, no fue una de eso. ¿Qué partiendo ya? ¿Qué cabrón? Ustedes van a ver ahora lo dejan chapir. Mira. Carlos Enrique, ven acá. Ven acá, ven acá. Mira. Cada vez que tengas la posibilidad de estar en el mar. No pierdas la oportunidad de disfrutarlo. Mira. Mira qué lindo. Oye, ustedes vengan acá los dos. Vamos. Ven Luis Manuel. Aquí los tres. Vamos. A ver. Respiraciones profundas. Por la... Oye. Por la nariz las dos veces. Ven para acá. Vamos. Los tres. A ver. Luis Manuel. Por la nariz. Inhala. Exhala por la nariz. Por la boca no. Vamos. Oiga, ¿usted también quiere venir aquí a hacer respiración? ¿Venga para acá? Ay, chico, pero ¿por qué? Vamos, vamos. Arriba. Bien, ma. ¿Qué tú haces? ¿Qué pasó? Déjame. ¿Qué tú crees, chico? Déjame solo. ¿Ah, bien? Yo... A pesar de que en este cuarto echaron ají picante hoy. Pero Henry se ve que es un muchacho que tiene su carácter. Lo que me preocupa es que haya perdido la autoestima. Él siempre fue muy seguro de sí mismo. A ver. No es que estuviera conforme con su estado, pero lo manejaba bastante bien. ¿Y? Yo creo que tiene que ver con Ana. ¿Tu alumna? No sé, Omar. No es que se siente rechazado. No sé, no sé. Esto es demasiado para él. Espera. ¿Tú me dijiste Ana? Sí. Ana. Sí. Qué bien. ¿Cómo que bien? Y dije lo mejor que le podía pasar. ¿En serio? ¿De verdad? Ay, Omar, tú no le vayas a decir que yo te dije. No, no te preocupes que de mí no va a salir. Gracias. De nada. Pensando en Henry. Es que yo sé que si él estuviera aquí, me hubiera gustado cantidad de ver esto. Ay, Ana, pero Henry, ¿qué tiene Henry, Patricia? Henry es un muchacho normal, como otro cualquiera. Es maquiel, pa' mí es hasta mejor que otro. Creo que lo vas a tener que enamorar tú. Mira eso. Hoy yo di ese mismo consejo. Yo necesito también otro consejo. Venga acá, mi hermano. ¿Qué tú haces aquí? Pero venga acá, mi hermano. Se fue mi abuelita y ahora dejaron custodio. Algo más gracioso, viejo. Saben que Cristian me dijo que no te dejaras solo. No, es verdad, Cristian, compadre. No, que miedo, viejo. Buena. ¿Cómo estás, Siana? Es que Leandro y yo pasamos por aquí y teníamos pensado ir a la playa, ¿sabes? A la playa, compadre. Y entonces, vamos a invitar a Siana porque seguro que es especial. ¿Qué pasa si entiendes? Ya te dije que no me gusta la playa. Mira, además no me siento bien. Otro día. Sí, otro día. Y sí, otro día. A la raza, un paro. ¡Ay! 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 ¡Ay, piden, piden! Pero ¿dónde, profe? Que no veo nada. No, ahora no voy a decir que su otra vida era Sirena. Pero mira que tú eres atrevido, muchachito. Yo no seré una Sirena. Pero te puedo contar más de una historia sobre el mar. ¿Tú no ves que yo vengo de una familia de pescadores? ¡Diña! 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 Aquí hay despinos, no hay despinos. Lo importante es que asegures bien el anzuelo, porque si no, se te va el pez. Eso no es lo mío, Pipo. No tengo paciencia para pescar. Bueno, está bien. Si no quieres pescar, me acompañas, te dan un chapuzón y coges un poco de sol. Falta que te hace, porque estás bastante paliducho. No pretenderás que me bañe a esta hora en canzoncillo. Pipo, no soy uno de tus niñitos. ¿Niñitos? Cualquiera de esos niñitos tiene más cuerpo que tú. Se me había olvidado. Siempre tienes respuesta para todo. Ojalá. Ahora mismo no sé cómo pedirte que vuelvas a casa. Digo, dejemos las cosas como están. Voy a buscarte un choro. ¿Yeli, para dónde ahora? ¿Ya hace nada, amigo? No sé, pero cuando se las toma se pone muy nerviosa. Bueno, alegre, pero también violento, agresivo. Yo no sé, pero a ti se pone muy raro. Enrique, tú no me estarás hablando de alguno de los míos, ¿verdad? No, la verdad que no, profe. Ojalá que todo el mundo fuera como los tíos. Es un socio mío al barrio. Lo que yo quiero saber es cómo convencerlo para que no se las tome más. Estoy muy preocupada. Es que es una situación bien difícil, Margarita. Usted me disculpa por lo delicado del tema. Pero no es bueno presionar a la muchachita. Yo estoy muy mal con todo esto, hijo. Por una parte, no quisiera que se fuera, pero... Ya yo estoy muy vieja. Y su mamá es su mamá. Claudia es muy madura. No, déjela decidir. Yo no pensé que tú fueras tan descarado. Acaba de irte de aquí, vete. Oye, Laura, yo no le puedo hacer ese desaire a tus padres. ¿Maldá, Claudia? Mira que tú tienes esa cara dura, muchacho. Piérdete aquí. Dale, piérdete. Y ahora en el día de aquí... ¿Ves? 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 Les dejaron detrás de sí. Si te acercas, verás que podemos sentirlo los dos. Y por fin, de nuevo, a volar. Oiga, compañero. Ese es el asiento de las embarazadas. No, el asiento de las embarazadas es ese. Qué bueno que viniste porque quiero consultarte algo sobre drogas. Específicamente sobre pastillas. ¿Qué sucede? Un muchacho que me estuvo preguntando y yo no estoy muy preparado al respecto. Él tiene un amigo que las consume y quiere ayudar a que las dé. ¿Un amigo? ¿Pero de dónde? Parece que de su barrio. Él tiene algunas dudas y tú sabes que siempre es bueno que uno... ¿Y tú le creíste? Bueno, por supuesto que es un amigo, pero de aquí. ¿Tú crees? Claro, madre. Es muy difícil que un muchacho te venga a estas alturas y además aquí a decirte un problema de un amigo del barrio. ¿Y cómo lo descubrimos? No, observándolos, no sé. Yo particularmente se lo diría a Ibis, ¿no? Sobre todo porque es muy buena psicóloga. Y además me parece que es la única que tiene herramientas como... para seguir un caso como este. Covertico, Covertico. Malas noticias, Capitán. Tienes un problema técnico, ¿sabes? ¿Grave? Bueno, el motor no me responde. Yo estoy fajado ahí, pero no me responde. Así que me parece que la rotura es grave, ¿viste? Vamos. Vamos, todos a prueba. Pónganse allá en la punta, vamos. Arriba, vamos, vamos. Todos allá, vamos, pronto. Párense allí, vamos. ¿Qué pasó, dime? Esto pinta mal. Vamos. Están embarcados. Lo que se trancó fue el motor, Capitán. Dios. ¿Y eso es malo? Es que no.